I will not let you destroy my world Bienvenidos a todos y todos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Donde bueno en este vídeo os voy a enseñar como tener muchos cristales en base a mi experiencia Porque siempre hay muchísima gente que la mayoría de vídeos que subo y ve mis cristales Pues siempre me preguntan oye como tienes tantos, casi siempre tienes 30.000 o casi siempre te hemos visto con más de 20.000 cristales Casi siempre, como tienes tantos, bueno pues en este vídeo os voy a explicar como tener tantos Sobre todo para los que son nuevos en el canal o bueno para los que pues no me han escuchado en otra ocasión que lo he dicho O lo he comentado o lo he explicado, así que pues quedaros un rato para ver el vídeo Y los consejos seguramente os sean de bastante utilidad Entonces bueno, antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal Muchísimas gracias por haber hecho miembros, si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro, ayudaría bastante Y aparece aquí en todos los vídeos obviamente Y bueno pues un saludo para los que son miembros de Ultra Instinto Dominado Que son los que más apoyan al canal de una manera brutal Un saludo a Doctor Colosus, David Cuervo, Super Goku Blue 7, Raymond Núñez y Lucho Manzanares Pues muchísimas gracias por haber hecho miembros de Ultra Instinto Dominado Los jefes del canal Bueno dicho esto, bueno la clave de todo es ahorrar cristales Eso es lo primero, lo que tiene que tener todo el mundo claro Si no ahorras cristales en el Legend estás perdido, porque no puedes tirar a todos los banners que salgan Hay banners que son rentables de tirar y hay banners que no son rentables de tirar Por mucho que os diga un amigo, un compañero, veáis por internet Hay banners que no son rentables y bueno lo digo yo y os lo dicen jugadores que llevan mucho tiempo jugando Que estoy con ellos en el clan, le mando un saludo a los del grupo Que bueno nosotros sabemos realmente los personajes que son buenos y los que son malos Y los banners que merecen la pena tirar y los que no valen la pena tirar Obviamente si eres pay to win, vale, porque aquí ya habría que diferenciar si tú eres free to play Free to play que para quien no lo sepa es quien no mete dinero a juego a todos los cristales que le da el juego Y pay to win pues sería que tú de tu bolsillo metes dinero al juego y bueno Jessen consigue cristales También hay gente que me pregunta si yo tengo tantos porque yo he metido dinero, no A partir de 20.000 cristales Bandai no te deja comprar cristales, eso es lo primero O sea que yo es prácticamente imposible que haya comprado cristales porque no me dejaría Pero bueno, teniendo menos de 20.000 que sí que se pueden comprar Yo compré dos ofertas cuando fue el aniversario y ya está, no había más Todos los cristales son free to play para que veáis la cantidad de cristales que da Bandai Obviamente hay gente que cuando sale un banner con las mismas Sale un banner de, sale un legend racing, aunque sea una mierda de legend racing Le tira no una multi sino a lo mejor dos o tres multi o todos los cristales que tenga Evidentemente luego no te quejes de que no tienes cristales Porque si cualquier banner que sale le tira todos tus cristales Por final F, por ejemplo los banners que hay ahora mismo Bueno, el banner este es un poco de engaño Este banner porque si todas las semanas tiramos 300 cristales aquí Al final se va a notar que hemos gastado muchos cristales en estas singles Yo no recomendaría tirarlas todas Yo recomendaría tirar una o dos singles cada dos semanas Vale, por si os cae algún sparking y ya está, vale En cuanto a los banners de legend racing son los peores banners porque no te garantizan nada Y aunque si te toca el personaje, aunque te toca dos estrellas, te toca tres Son banners que no son rentables de tirar Además rellenos suelen ser malos Y suelen ser banners muy malos Que tiras 3.000, 4.000 cristales, 5.000 Y perfectamente no te va a salir una mierda Son banners muy malos Solo hay que tirar a los legend racing, a banners en los que digamos haya un legend racing Y el personaje nuevo sea muy chetado Por ejemplo el Vegito que se transforma Era un personaje muy chetado, vale Que sí que valía la pena tirar por él Valía la pena tirar por ser legend racing Pero el legend racing como el del Gohan o Buten No merece la pena tirar A no ser que te guste mucho el Ultimi Gohan porque tú utilices Igrisaya O porque te guste mucho Buten porque tú usas el equipo de regeneración Pero si no, no Tirar por tirar no Y aún así No merece la pena tirar más de 2.000 o 3.000 a este banner En caso de que esos personajes te gusten mucho Y lo mismo pasa con el de Turles y el de Goku Si utilizas Sagafront de Movie que es tu equipo Pues obviamente un par de multis, tres multis puedes tirarle Pero bueno No son banners que sea aconsejable tirar Es decir, si no usas Sagafront de Movie tirar aquí cristales Es una tontería ¿Por qué? Porque no tiene sentido No te sirven para nada los personajes, vale Si nos enfocamos a el PvP Si miramos hacia el PvP Necesitamos los personajes sí o sí a más de 7 estrellas Para que hagan algo, vale Porque aquí un turn a 2 estrellas 3, 4, 5 No nos va a servir de nada en el PvP Si, lo puedes llevar a 5 y puedes ganar partidas, sí Pero no va a ser suficiente si nos aparece alguien con un personaje en estrellas rojas No nos sirve de nada Lo mismo lo aplicamos al Goku y lo mismo lo aplicamos al Gohan y al Buttons Yo tengo al Gohan en la 6 estrellas y es una mierda en el PvP Haría falta tenerlo por lo menos más de 7 para que sea rentable usarlo Por eso digo que, aunque os salga una vez, no merecería la pena que tiras más Si jugáis a colección, a coleccionar los personajes Igualmente tampoco trae cuenta tirar a estos banners Trae cuenta tirar single, tirar tickets gratuitos Y a ver si te cae el personaje y ya está Y ya lo tienes para la colección Si es colección con más motivos no hay que tirar ni siquiera una multi Entonces bueno, estos banners de saga from the movie O sea, estos banners, sí, bueno Legend movie saga, banners de saga from the movie Banners de un color, banners de Saiyan, de regeneración, lo que sea Estos banners nunca hay que tirar multi porque son banners trampa entre comillas Entonces bueno, matar paceta tampoco Y en cuanto a los Zenkai, pues son banners que hay que tirar depende Si tú juegas mucho PvP y al personaje que le han hecho Zenkai Y a un personaje muy bueno, que tú lo tienes a varias estrellas rojas Y a un personaje que la va a usar mucho Pues entonces sí te puedes rentar, tirar 7000 cristales Y hacerle Zenkai, ¿vale? Pero ya hacer el Zenkai sería enfocarte a un equipo para PvP, ¿vale? Un equipo que tengas tú de androides, un equipo de Saiyan, un equipo de regeneración Lo que sea, pero bueno Mi consejo es que si sois free to play y queréis tener muchos cristales Obviamente pasaros la historia, recoged todos los cristales cada vez que hagan eventos Y guardando cristales y ahorrando y ahorrando Y entonces cuando se vengan banners como este, ¿vale? Esto simplemente es un concepto de banner Esto no va a pasar Esto seguramente no pase nunca O lo mismo si algún día Pero bueno, lo más probable es que no Pero bueno, sí que es cierto que en el Legend Bueno, están los banners de Legend Racing Que son como los que hemos visto Banners de relleno, banners de Zenkai Obviamente también hay banners de Ultra Fasten Aunque eso no hay que tirar en ningún caso Esos son los Daily y las signes de Sparking garantizados que nos dan Pero luego hay banners que son por Step ¿Qué quiere decir por Step? Que nos aseguran Sparking garantizados, ¿vale? Es decir, hay multis que nos salen más baratas La primera sería de 100 Luego hay otra de 200 Otra de 300 Y bueno, luego hay otra de... Bueno, no sé si es 100, 300 y 700 O 100, 200 y 300 ¿Vale? Creo que es 100, 300 Y luego 700, ¿vale? Y luego cuando se resetea el Step Siempre se resetea con 700 La de 700 cristales Nos da mínimo todo string o superior ¿Vale? O sea, nos van a dar 10 string mínimo Y luego ya pues vamos tirando de 1000 en 1000 Pero luego tiramos una de 1000 Y a lo mejor nos da el errate por 2 De sacar a los personajes nuevos O sea, ya no tendríamos un 1% en el personaje nuevo Sino un 2% en cada personaje nuevo Y luego tenemos una gratuita Y tenemos también una que nos da ya La posibilidad de tirar una single Donde nos garantiza una Sparking Y donde tenemos más probabilidad En esa single de sacar al personaje nuevo Con lo cual estos banners Son banners más rentables Aparte en estos banners Obviamente están los personajes limitados Los personajes LF Como lo llamamos nosotros Los personajes que tienen Legend Finish Y bueno, son personajes que suelen ser Los mejores del juego Por ejemplo, ahí está Bellito Blue Está Super Bellito Y tiene algunos también Como el Piccolo LF Freezer LF Son personajes muy fuertes Muy buenos Que son un poco más difíciles de conseguir ¿Vale? Pero estos banners son los que Realmente sale más rentable tirar ¿Por qué? Porque va a conseguir más personajes Y personajes mejores ¿Vale? Normalmente La mayoría de steps que han salido Han sido banners muy buenos Que son banners que Hay que tirar Más de una vuelta al step Una vuelta suele costar Unos 4.000 cristales Pero suele rentar Tirar más de una vuelta A estos steps Por ejemplo El último que hubo fue Bueno, fueron los del aniversario Los mejores banners Ahí obviamente Merecía la pena Que ahí invirtierais Todos los cristales O antes del aniversario El último que hubo fue El de Goten Sikifla Que también merecía la pena Tirar ese banner Pues por lo menos dos vueltas ¿Vale? Y si tiráis más Pues mejor Entonces, bueno En conclusión ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues Básicamente Todos los cristales que te den Ahorralos Tira solo daily Y cuando venga un banner Que digamos Este banner realmente es bueno Entonces en ese banner Es en el que tienes que tirar cristales Por eso yo tengo tantos Porque han aparecido Bueno A este sí que tiré Pero ya porque tenía Tenía 32.000 Entonces a este sí que tiré Algunas sumas Pero banner Como por ejemplo Este de Turla Yo no he tirado El que hubo antes Del Super Kaioken Tampoco tiré El banner del Goku Blue y Vegetta Blue Tampoco tiré Y en el aniversario ¿Vale? Que yo tiré todos mis cristales Que tenía guardados Pero luego al pasarme Todo el evento Pues todos los cristales Que dieron Pues me los guardé Así que en conclusión Lo mejor que podéis hacer Es guardar cristales Y bueno ¿Cuándo aparecen estos banners? ¿Cuándo aparecen estos banners rentables? Pues estos banners rentables Suelen aparecer En dos fechas Claramente Que sí o sí Van a aparecer estos banners Uno es navidad Que sería lo más próximo Normalmente a mitad de diciembre O principios de diciembre Por ahí Meten ya un step Que será un step rentable En el que ahí Tenemos que tirar sumas todos Y otro banner Pues sería en su aniversario ¿Vale? Su futuro Tercer aniversario Que todavía pues queda Queda bastante Porque sería en mayo Del año que viene ¿Vale? Hace poco hemos salido el segundo Pues ya en el año En el tercero En esa fecha Como navidad O tercer aniversario Es donde puede aparecer Personajes también simbólicos Como Beta Blue O Ultra Instinto O Beta Super Saiyan 4 Ahí es donde pueden aparecer O donde pueden aparecer Aparte de ellos De relleno en los banners Pues puede aparecer Vegito Blue Puede aparecer Personajes tochos ¿Vale? Van a realmente Que merezca la pena tirar Entonces bueno Aparte de esas dos fechas También puede ser Que salgan banners rentables Por ejemplo En el Black Friday O que ellos se inventen Alguna celebración De que han llegado a X Millones de seguidores En sus redes sociales O alguna celebración Que haya en su país O alguna cosa así Puede ser que metan Algún estés O puede ser que Simplemente se inventen Una celebración Y meten un estés rentable Pero los más rentables Pero los más rentables Son en Navidad Y aniversario Así que pues ya os digo La única forma De tener muchos cristales Es ahorrando No existe otra manera De conseguir muchos Hombre Si los Comprándolos Sí Pero sin comprarlos La única manera De ahorrando Obviamente también Es muy importante Llevarse siempre Los mil cristales Cada dos semanas Que dan en el PvP ¿Vale? No es difícil realmente Simplemente Hacerte un equipo Usable Y ya está Y jugar en el PvP Que te dan mil cristales Pues cada dos semanas Eso es muy rentable ¿Vale? Habrá jugadores Que empiezan a jugar Y no puedan Pues nada Seguid juntando Cristales en historia Y en eventos Y los que tengan Un equipo bueno Podéis intentar Llevarse siempre Los mil del PvP Y ya veréis Como sumáis Al final Bastantes cristales Así que bueno Pues espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya servido Los consejos Obviamente esto No sirve de nada Si luego llega un banner Cualquieres Y tiras todos tus cristales Se puede dar El caso Yo tengo mucho cristal ahora Pero bueno Porque ya tenían que haber metido Ya tenían que haber metido Un step Y no lo han metido Han metido solo Leia Riss Y yo no he tirado sumos ¿Vale? Pero eso Supongo que En el momento Que salga un step Pues seguramente Tiraré mucho cristal Y todas estas cifras Bajará Obviamente Pero claro También hay que decir Que si aparece un step Bueno ¿Vale? Obviamente no me voy a gastar Los 29 mil A lo mejor me puedo gastar 15 mil ¿Vale? O 16 17 mil Y luego los demás Me los guardo Por eso luego Para el siguiente step O el siguiente banner Que yo quiera tirar Pues vuelvo a tener cristales La clave es Nunca gastarte todos los cristales Solo en fechas señalas Como aniversario O navidad Si no es aniversario Ni es navidad No hay que gastarse Todos los cristales Siempre tienes que tener Algunos cristales guardados ¿Vale? Así que bueno Pues espero que os haya gustado El vídeo Si es así Un poco bueno Pues darle un like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y activar la campanita Para estar atentos A todo el contenido Del canal Y nos vemos En próximos vídeos De Dragon Ball Legends Hasta luego